Mis manos, mis manos, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos, mis manos, listas siempre están Para utilizarlas voy a comenzar Sacudo mis manos, que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Sacudo mis manos, que listas siempre están Para utilizarlas voy a comenzar Golpeo mis manos, que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Golpeo mis manos, que listas siempre están Para utilizarlas voy a comenzar Yo giro mis manos, que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Yo giro mis manos, que listas siempre están Para utilizarlas voy a comenzar Aplaudo mis manos, que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Aplaudo mis manos, que listas siempre están Para utilizar lo que les voy a indicar Para utilizarlas voy a comenzar Hola niños, ¿cómo están? Me alegra mucho que nos podamos hoy reunir por este medio Yo estoy en mi casa y he acomodado todas estas cosas Para que podamos hacer una clase desde mi casa ¿Ustedes están en sus casitas? ¿Con quién están? Yo hoy estoy con toda mi familia Y mi hijo me está haciendo el favor de grabarme Para que nosotros podamos comunicarnos Ustedes me imagino que están en casa con la familia, ¿verdad? Bueno, mientras vamos charlando Vamos a hacer algo muy importante Me voy a colocar un poco de jabón Ustedes también me imagino que lo están haciendo todos los días, ¿verdad? Y me voy a juntar muy bien las manos por todas partes Dedito por dedito Dedito por dedito Todos Es muy importante que estemos haciendo esto todos los días Y muchas veces ¿Ustedes saben por qué lo estamos haciendo? Yo hace unos días les envío un video Espero que todos lo hayan visto muy juiciosos Resulta que por ahí está rondando un bichito muy chiquitito Que casi no lo podemos ver No lo podemos ver Solamente se puede ver con unas máquinas muy especiales Y ese bichito anda por ahí pegado en todas las cosas En los objetos En todas las cosas ¿Y qué pasa? Si nosotros tocamos algo que tiene ese bichito Ese bichito se nos va a pegar ¿Y saben cómo entra nuestro cuerpo? Cuando nosotros tocamos nuestros ojos O la nariz O la boca O cuando alguien de pronto Toce Y esas gotitas Muy chiquititas Que uno a veces no alcanza a ver Entran por estas partes de nuestro cuerpo Entran dentro de nuestro cuerpo ¿Y saben qué sucede? Empezamos a tener mucho malestar Nos da fiebre Sudamos Nos duele el pecho Nos da mucha tos Por eso niños Es tan importante Que hagamos este ejercicio De limpiarnos y bañarnos las manos Muchas veces al día Yo espero que ustedes lo estén haciendo en casa Bueno ¿Será que este es tiempo De que estemos saliendo al parque? ¿Será que es tiempo De ir a acompañar a la mamá A hacer el mercado? ¡Ajá! Tampoco Este es tiempo De estar en casa Por eso no vamos al colegio Por eso nos estamos reuniendo En casa Con los papás A hacer tareas Y por eso Estoy hoy Desde mi casa También Enviándoles este mensaje Y vamos En el día de hoy Les traigo muchas cosas Una de ellas Es que Vamos a cantar una canción Con la que siempre hemos llevado El ritmo ¿Recuerdan que es el ritmo? Recuerdan que lo hemos hecho En el salón con instrumentos Lo hemos hecho con tambores Lo hemos hecho con panderetas Lo hemos hecho con unas cajitas Con varios instrumentos Pero como aquí en casa Yo no tengo instrumentos Pero si tengo otros elementos Que puedo utilizar Mmm Tengo por aquí unos en esta cajita Y les voy a invitar a ustedes A que busquen también algunos En su casa Yo tengo dos cucharas Entonces vamos a cantar Y vamos a repasar Muchos de los conceptos Y cosas que hemos aprendido Durante este tiempo De colegio Y que también ustedes Han trabajado en casa ¿Listo? ¿Preparados? Entonces Todos corriendo A buscar Unas cucharas de palo O unas cucharas metálicas O unos tarritos Algo con lo que tú puedas tocar Y hacer música ¿Listo? ¿Preparados? Uno Dos Tres ¿Quién está en la ventana? Ana Ana ¿Qué hace Clodo? Mira 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 ¿Qué toma Camilo? Milo Milo ¿Quién está estrenando? Mando Mando ¿Cuál es tu cereza? Esa Esa ¿Qué hay en el tesoro? Oro Oro ¿Qué tiene esa empanada? Nada Nada ¿Qué da la sonrisa? Risa Risa ¿Cómo hace mi burra? Burra Burra ¿Cómo es un chancho? Ancho Ancho ¿Quién tiene la peste? Este 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 ¿Qué soy si me aburro? Burro 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 ¿Quién es mi amada? Hada Hada ¿Cómo es su cabello? Hada 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 ¿Qué hace clodo? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué toma Camilo? Milo Milo ¿Quién está estrenando? Mando Mando ¿Cuál es tu cereza? E-e-esa E-e-esa ¿Qué hay en el tesoro? Burro Burro ¿Qué tiene esa empanada? Nada Nada ¿Qué da la sonrisa? Risa Risa ¿Cómo hace mi burra? Burra Burra ¿Cómo es un chancho? Ancho Ancho ¿Quién tiene la peste? E-ese E-ese ¿Y qué hace si me aburro? Burro Burro ¿Quién es mi amada? Hada Hada ¿Cómo es su cabello? Haya 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 Ven y dame un beso Haya 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 ¿Qué quiere Tomás? Haya Haya Muy bien chicos, los felicito Bueno chicos, muy bien Los escuché cantar muy bien, los felicito Es importante continuar practicando, llevar el ritmo Esto nos va a ayudar más adelante para otros procesos Bueno, resulta que yo les he preparado esta caja En esta caja les tengo muchos objetos que son elementos de los que hay en mi casa Recuerdan ustedes que cuando estábamos en el colegio buscábamos las líneas dentro de los objetos del salón Buscábamos las formas geométricas ¿Si lo recuerdan? Buscábamos los colores, decíamos de qué color era la mesa, la silla y todos los muebles Bueno, entonces muy atentos acá porque vamos a empezar Voy a pasar esta mesita por acá Para que podamos trabajar ¿Ok? ¡Wow! Esto está pesado Listo Bueno, vamos a ver Entonces, ¿qué me encuentro por acá? ¡Wow! Este es un pocillo ¡Grande! ¿Verdad? Y tiene varios colores ¿Alguno de ustedes recuerda el color de esta flor? ¿Cómo se llama ese color? ¿Cuándo había estado respondiendo? Pues Casey Por ella escuché que alguien habló ¿Rojo? Muy bien Esta flor es de color rojo Vamos a colocar aquí este pocillo Vamos a ver qué más encuentro por acá A ver ¡Oh! Otro pocillo Pero de un tamaño diferente Lo voy a colocar aquí Al lado Vamos a ver Por aquí tengo Otro pocillo Hemos completado tres pocillos Uno Dos Y tres pocillos Pero es importante Que los ordenemos por tamaño Hay uno grande Hay uno ¿Recuerda alguien cómo se llama este tamaño? ¿Será pequeño o será mediano? Muy bien Mediano Este es mediano Y este es pequeño Entonces Yo los voy a colocar Y ustedes me dicen Si me han quedado ordenados correctamente Si yo coloco este acá Me quedaron grande Pequeño Y mediano ¿Será así? ¿Qué pasa si yo hago esto? O será así Grande Mediano Y Pequeño Muy bien Ahora los vamos a leer Para el otro lado ¿Me ayudan por favor? Pequeño Mediano Y Grande Muy bien chicos Los tamaños de los objetos Los invito también A que ustedes miren en su casa Y clasifiquen Y organizen los objetos Por tamaños Grande Mediano Pequeño Pequeño Mediano Y grande Muy bien Vamos colocando aquí a un lado Lo que ya hemos utilizado Bueno Ahora Vamos a recordar Formas geométricas ¿Alguno recuerda Los nombres De las figuras geométricas Que hemos visto? A ver Luciana ¿Será la que está hablando por allá? ¿Círculo Luciana? Muy bien Círculo Vamos a ver He traído varios objetos Por ejemplo Miren Este es un tarrito Que tiene unas toallitas Unas toallitas Y tiene su tapa Con forma circular Miren aquí también Forma circular Y una tapa ¿De color qué? Azul Muy bien De color azul Miren este Este se llama un calendario Y tiene forma Circular Tiene forma circular Vamos todos a dibujar Un círculo en el aire Círculo Nuevamente Círculo Nuevamente Círculo Van a seguir mi dedito Círculo Muy bien Vamos a ver si encuentro algo más Con forma circular Este? No, 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 no Muy bien Este no tiene forma de círculo Lo vamos a devolver Ok Muy bien Oh, una copa ¿Será que en esta copa Hay algo de círculo? Nos toca investigar Oh, sí Miren acá Tiene forma de Círculo Círculo Y el fondo también Míralo Círculo Muy bien ¿Alguien sabe cómo se llama este color? Rosado Muy bien Color Rosado Objetos que tienen forma circular Muy bien Vamos a colocarlos acá Vamos a colocarlos acá Vamos a ver Que más encontramos Bueno Tengo estos Estas son las tapas De unos recipientes Entonces Esta tapa Tiene forma de Cuadrado Cuadrado Recuerda que dijimos que la copa Era de qué color Rosado Y esta tapa También es de color Rosado El cuadrado Lo formamos con Cuatro líneas Reglas Una Dos Tres Y cuatro Muy bien Miren otra tapa Que también tiene forma de cuadrado Mirenla Cuatro líneas Reglas Vamos ahora A dibujar Un cuadrado En el aire ¿Preparados? Ahora uno pequeño Muy bien Vamos a ver Otra figura Y es Oh a ver No encuentro por acá ¿Qué se me haría? Muy bien Esta figura es El Triángulo Esta figura es El Triángulo Estuve buscando en mi casa Objetos que tuvieran formas triangulares Pero saben algo niños No encontré No tengo objetos O no sé si será que no busquen muy bien Pero ustedes van a buscar en su casa Objetos que tengan forma triangular Encontré esta Que no tiene muy bien hecha la puntita Pero las pirámides También tienen forma de triángulo Las pirámides también tienen forma de triángulo Bien Miren como puedo hacer un triángulo con mis dedos Tengo estos dos dedos así Estos dos así Y puedo formar un Triángulo Este se llama un Triángulo Tengo aquí atrás Un objeto Que tiene en su punta Formado el triángulo Mirenlo acá Mirenlo Esta parte no es triangular Pero si lo miramos desde acá Miren Miren Forma de Triángulo Muy bien Entonces la invitación ahora Es a que tú en casa Vas a buscar objetos Que tienen forma triangular Entonces Vamos a recordar Dijimos Esta forma como se llama Círculo Esta se llama Cuadrado Triángulo Y este se llama Triángulo ¿Listo? Muy bien chicos Los felicito Hemos acabado por hoy Y espero pronto volvernos a encontrar Que estén todos reunidos en familia Que estemos practicando Repasando Compartiendo con la familia Recuerda Quédate en casa No dejes de salir Y otra cosa muy importante Bañarnos las manos Continuamente Un besito Los quiero mucho Abrazos para todos Chao No dejes de salir